La primera vez que a mí me bajó... Señora, no sea envidiosa, ¿sí? Su tiempo ya pasó, ese no es problema mía. La primera vez que a mí me bajó, pues yo estaba en el taekwondo. Estaba en el taekwondo, ya estabas tirando madrazos y todo lo que... Ríete, yo te parto en tu c***. Y pues, cuando te baja, la verdad, no es como que estés lista, no es como que un día te levantas y dices, estoy lista, llega el periodo. No, esa llega cuando se le pega a su madre, ¿no? Sí. Llega y te asustas. Y es que, déjame decirte que prepararte para el periodo es bien difícil, porque existe algo que se llaman las toallas femeninas, que hay diferentes tipos de toallas femeninas. Está la normalita, ya sabes, pero está la nocturna. Ajá. Es un cobertor. La nocturna es... Tú abres una toalla nocturna, tapas todo México, la de pasa frío. Es un pañal para mujeres, la toalla nocturna. Pero ese no es el problema, el problema es comprarlas. Porque cuando la primera vez que compras toallas, de que vas a la farmacia y te haces mensa un ratito, ¿verdad? Vas así, llegas así. Buenas noches. Me da un chocolate, por favor. Y unas toallas femeninas. Y te dice, ¿qué? Un chocolate. Y unas toallas femeninas. Y el vato grita así como, ¡Ah, unas toallas femeninas, por supuesto! ¡Claro que sí! Y las pides en bolsa negra, ¿no? Una bolsa negra porque ya no damos bolsa. Lo bueno que traigo la mía, la reciclada, no pasa nada. Y es que ser mujer es bien difícil, ¿sí o no? Ser mujer es bien difícil por muchos aspectos, porque una no es loca, una la vuelven loca. ¿Sí o no? Los hijos y los hombres nos vuelven locas. Entonces, así es la vida.